Hola crack, bienvenido a un nuevo video crack, si quieres algún regalito de parte de mi solamente suscríbete, comenta, deja tu like, activa la campanita, déjanos tu video de juego en la caja de comentarios y te enviamos tu regalito crack, ahora si les dejo con el video, chau chau Hola que tal chicos, buenas noches, como están, bienvenidos a un nuevo video chicos, en este video vamos a ver las novedades que llegaron a Free Fire el día de hoy, por ahí también tenemos el evento web del paquete Dinastía de León Antes quería decirte que si eres nuevo en el canal, si por primera vez estás viendo mi video, te invito a suscribirte al canal y si ya estás suscrito, activa las notificaciones, dándole click en la campanita y así no te perderás ninguno de los videos de este canal Recuerden que nosotros estamos subiendo videos informativos de Free Fire, todas las novedades, todo lo que va saliendo según van avanzando los días Y bueno, vamos a ir rápidamente con la primera novedad muchachos, y la primera novedad sería que llegamos a los 600 mil preorden del nuevo pase elite Y mañana vamos a tener un nuevo emote muchachos, totalmente gratis, Garena nos va a regalar el emote y ahorita te voy a mostrar que tal es el emote Y este sería el emote que nos regalarían mañana muchachos, como ustedes pueden ver está súper bonito, vamos a hacer un emote más El día de mañana solamente por iniciar sección ya te van a dar este emote totalmente gratis Y bueno, otra novedad chicos, es que la tienda misteriosa se nos va, mañana es el último día Si por ahí quieres comprar en la tienda misteriosa, tienes tiempo hasta mañana Y bueno, eso sería la segunda novedad Y ahora sí vamos a pasar con la tercera novedad chicos, y es que tenemos un evento web del paquete Dinastía del León Como ustedes pueden ver dice el aspecto Dinastía del León está garantizado dentro de 9 giros Vamos a entrar a ver, como ustedes pueden ver esto sería el evento web Dinastía del León Vamos a ver hasta cuándo está este evento Y ahí está la fecha muchachos, dice desde el 31 hasta el 6 de febrero, así que está muy bien Y ahora sí chicos, vamos a ver la bolsa de premios, vamos a ver qué premios vamos a ganarnos en este evento Como ustedes pueden ver estos serían los premios Tenemos la chaqueta amor en el aire, tenemos caja de armas, tenemos la mochila puño dorado Tenemos el trofeo del cazador, tenemos esta tabla Y finalmente el paquete de Dinastía del León Y bueno, tenemos mil diamantitos muchachos Vamos a empezar a voltear todas estas cajitas Nos dice que nos va a costar el primer tiro 9 diamantes Y nos tocó caja de armas, así que está muy bien Vamos a seguir dándole Ahora nos va a costar 19 diamantes Va subiendo muchachos Nos dieron caja de armas Vamos a seguir dándole chicos Ahora nos va a costar 29 diamantes Vamos a seguir Nos salió la tabla, así que está muy bien Vamos a seguir dándole chicos A ver, vamos a elegir por aquí Ahora nos va a costar 59 diamantes Y nos salió la chaqueta, así que está muy bien Esa chaqueta no tenía Y bueno, vamos a seguir dándole por aquí chicos Y ahora nos va a costar 99 diamantes Nos salió el paquete Dinastía muchachos Solamente con poquitos diamantes Este paquete está súper chetado muchachos Lo quería desde antes Y bueno, vamos a ver qué premios más hay A ver si seguimos girando esta ruletita O seguimos abriendo esta ruletita Vamos a ver los premios Y tenemos el puño dorado Ya lo tenemos Solamente nos faltaría el trofeo Pero yo ya no lo voy a girar No voy a gastar más diamantes Lo voy a dejar ahí Ya tenemos lo que queríamos muchachos Y bueno, ahora lo que vamos a hacer chicos Es equiparnos este paquete Vamos a salir Vamos a ropas Vamos a buscar dónde está Estaría en paquetes creo Y como ustedes pueden ver muchachos Aquí tenemos al paquete Dinastía del León Vamos a abrirlo Vamos a equiparlo Vamos a mostrarte qué tal está Vamos a equiparnos A ver por aquí Y como ustedes pueden ver muchachos Aquí tenemos al paquete Dinastía Está súper chetadísimo este skin Vamos a darnos una vueltita A ver para que lo vean mejor Sobre todo la máscara está resaltando mucho chicos Y también la pechera, el pantalón Todo me gusta en realidad Y bueno Lo que vamos a hacer ahora muchachos Es ver los otros premios que nos ganamos Vamos a ver por aquí la otra pechera Que es el amor en el aire Esto también nos ganamos en este evento Y también por aquí nos ganamos esta tabla de juegos artificiales Que está muy bien Y bueno chicos Esas serían todas las novedades del día de hoy No olviden suscribirse, comentar, dejar su like Y nos vemos en un próximo video Gracias por ver este video Chau 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 Chau